Vida Entrepreneur Episodio 108 ¿Qué pasa Vida Entrepreneurs? Bienvenidos a Vida Entrepreneur donde entrevistamos emprendedores exitosos que nos inspiran todos los días de la semana. Y hola Vida Entrepreneurs, ¿cómo están? Roberto Ibarra aquí con ustedes. Recuerden que mi currero es roberto.vida-e.com El día de hoy estamos con el creador de un dispositivo médico que se instala en la taza del baño y que ayuda a estar monitoreando el nivel de glucosa en la sangre sin dolor para la gente que padece de diabetes. Fue seleccionado como top innovator de menos de 35 años por la revista MIT Technology Review y su emprendimiento ya logró levantar fondeo por parte de MB Venture Partners. También ganó el GIS-T-Tech Eye Competition el año pasado, organizado por el gobierno de los Estados Unidos y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Está con nosotros el fundador de EIDO Innova, y el producto es Glucos Alarm. Carlos Bernal. Carlos, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Roberto. ¿Y tú? Gracias, Diego. Todo muy bien. Muchas gracias, Carlos. Oye, Carlos, ¿tú normalmente en qué parte del mundo te encuentras trabajando? Ahorita estamos en la ciudad de Chihuahua. La empresa está, en realidad, tenemos una filial en Estados Unidos y una aquí en México. Excelente, Carlos. Y tú cuando vas a una fiesta, a un evento y te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo explicas tú rápidamente eso? Eh, pues sí, es una buena pregunta, ¿eh? Es difícil cuando no tienes un título y cuando te dedicas realmente a empujar cosas. Este, a veces me dan ganas de decirle, a decirles eso, ¿no? Que yo me dedico a empujar cosas. Así es como lo siento, que todo el tiempo estamos tratando de empujar cosas aquí y allá y tratar de hacer que suceda, ¿no? Este, pues básicamente pues les digo que que soy, a veces les digo que soy emprendedor, pero pues es difícil de explicar. A veces les digo que soy, este, que tengo mi negocio. Tengo otro negocio aparte y a veces les digo que soy dueño de un spa, ¿no? Ok, ok. Y en cuestión de glucosalarm, ¿cómo lo explicas tú rápidamente? ¿Tal cual como una herramienta para detectar diabetes cuando vas al baño? Es un sensor para medir este, niveles de glucosa en orina, básicamente. Este, tratamos de hacerlo muy sencillo, tratamos de buscar la mejor, la manera más fácil de explicarlo. Y lo que tratamos de hacer es decirles que tratamos de evitar que el paciente tenga que pincharse. Este, y tratamos de hacer que el paciente se mida, ¿no? Eso es básicamente el objetivo. Y ahora, este dispositivo que yo vi que lo colocas en la taza del baño, ¿cómo funciona? Tú tienes que, digamos, atinarle a dispararle a la orina o la toma de lo que queda en el agua cuando le jalas. ¿Cómo funciona esa parte del uso del dispositivo? Este, pues básicamente tienes toda la razón. Tienes que atinarle por ahí. Hicimos el, diseñamos el dispositivo de una manera que fuera muy sencillo, básicamente. Ahora sí que atinarle para hombres y para mujeres. Hicimos por ahí un pequeño colector que realmente si estuvieras un poquito, si estuvieran lejos por ahí del, de la forma, del lugar donde se colecta, el colector tiene forma este, que te permite que lleva la orina hacia un, hacia un punto, ¿no? Este, no lo podemos tomar directamente del agua porque se diluiría y aparte no sabemos qué químicos hay en el agua. Entonces, sí tienes que depositarlo en un pequeño colector. El dispositivo, este, se activa mediante, mediante tu teléfono celular, mediante una aplicación en el teléfono celular. Este, básicamente lo único que tiene el usuario que hacer es activarlo en el teléfono y luego, pues, orinar y después de eso el sensor hace la medición y regresa el resultado al, al teléfono. Este, lo más interesante de esto es que, aparte de que el teléfono nos permita llevar un registro de las mediciones, nos permite compartirlo, este, ya que nuestros teléfonos normalmente ya son dispositivos conectados, entonces podemos compartirlo con nuestros familiares, podemos compartirlo con nuestro educador de diabetes o con nuestro endocrinólogo o el médico internista, ¿no? Este, normalmente ellos pueden entender más fácilmente estos patrones y pueden ayudarnos a realizar cambios basados en esta información. Oye, Carlos, está muy interesante esta historia, pero antes de continuar platicando de tu producto Glucos Alarm, lo que hacemos aquí en el programa de Vida Entrepreneur es motivar a nuevos emprendedores a que nazcan, pero pues les queremos contar la realidad, ¿no? De que nueve de cada diez emprendimientos van a fracasar y cómo ellos se comporten ante esta situación de fracaso es lo que va a definir su éxito posterior como emprendedor. Entonces, en esa tónica, Carlos, por favor, cuéntanos la historia de tu peor momento como emprendedor, tu peor fracaso. Llévanos ahí a revivir ese momento contigo. Este, pues mira, más que uno por sí solo, realmente yo creo que son muchos divididos en etapas. Yo les suelo decir a todo mundo que en el caso de Glucosalarm, el 90% de las cosas que hemos intentado han fallado. Hemos intentado pedir apoyo desde Conacyr, Inadem, hemos hablado con infinidad de capitales de riesgo, hemos participado en muchos concursos, hemos platicado con muchas personas buscando apoyo, hemos platicado con muchos, con muchos médicos, este, con muchas personas, realmente hemos tocado muchas puertas y la gran mayoría de ellas nos las han cerrado en la cara, ¿eh? Este, yo creo que es lo más importante porque a veces nos dicen, bueno, ¿y cómo sabes que realmente estás en la ruta correcta, ¿no? Si todo, si todo parece indicar que no, este, si hablas con alguien y simplemente, este, estás pidiendo apoyo, por ejemplo, un capital de riesgo y simplemente dejan de contestar tus correos o dejan de contestarte el teléfono ni siquiera para decirte que no, entonces, empiezas a pensar que algo estás haciendo mal, ¿no? Empiezas a pensar que no tiene sentido lo que estás haciendo y que tal vez saben algo que tú no sabes, este, y yo creo que eso es lo más importante, poder, poder tener la decisión o saber que tu visión es correcta, seguir aprendiendo porque vas, vas a ir cambiando mucho, pero pues no dejarte, ahora sí que desanimar por todos estos pequeños fallos que vas a encontrar a lo largo del camino, ¿no? Este, yo creo que es importante ahora sí que estar como medio visco porque necesitas mantener la vista en dos cosas que son opuestas, una es lo que está sucediendo día a día y la otra es el objetivo, ¿no? Hay veces que si vemos el objetivo por sí solo nos va a apantallar por su tamaño y nos va a desanimar y hay otras veces que si vemos las pequeñas tareas del día a día o los pequeños fallos del día a día ellos nos van a desanimar, ¿no? Entonces yo siento que es importante mantener el objetivo en mente pero enfocarte en lo que vas a hacer el día de hoy. Este, entonces pues no, no se dejen desanimar, esas son cositas del día a día, no pierden de vista de la visión. Oye Carlos y está fenomenal esto que nos comentas igual para compartirlo con nuestros videopreneurs lo que, pues lo que me hizo, lo que me resonó en esta historia que comentas, bueno, ves el objetivo y dices esto se ve imposible pero pues ya que lo empiezas a desglosar en pequeñas tareas dices, bueno, ok, para llegar a ese objetivo hay que hacer a lo mejor quizá dos mil tareas, pues vamos empezando por la que toca hoy, ¿no? Y es así como se va avanzando esto y es así como le han hecho pues muchos de los grandes emprendedores hoy en día, por ejemplo, incluso hasta Facebook, ¿no? Que la historia era que empezaron solo para el segmento universitario y ¿cómo iban creciendo? Pues universidad por universidad paso a pasito y de esa voluntad y no desanimarse es lo que los logró hacer este tipo de compañía. Ahora tú personalmente, Carlos, ¿cómo le haces pues para no desanimarte? O sea, ¿te haces como un tipo de psicología inversa? ¿Tienes alguna mejor práctica o simplemente es amor o pasión? ¿Qué crees tú que sea esto, esta fuerza que te impulsa a seguir adelante con todos estos nodos que recibes todos los días? Este, pues mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer ejercicio en las mañanas. Me gusta mucho escuchar, por ahí en YouTube hay muchos videos de motivación, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo hay una serie de videos donde escuchas historias donde ellos mismos te las están contando, ¿no? Algunas personas que han tenido éxito en su vida, por ejemplo, hay muchos de Steve Jobs, hay muchos de Richard Branson, hay muchos videos de Jeff Bezos, Eric Schmidt, este, Larry Page, hasta Arnold Schwarzenegger, si han escuchado la historia, la historia de Arnold es muy interesante, ¿no? Este, ¿dónde, dónde nació? ¿Cómo fue que se inició en las competencias? ¿Cómo fue que se se mudó a Estados Unidos y entró al cine y luego la política? Entonces, este, te das cuenta que no son muy diferentes a lo que eres tú y te das cuenta que realmente vivieron historias como la que estás viviendo en este momento, pero sobre todo te das cuenta que es posible, ¿no? Sí. Esa es una de las, de las cosas que yo hago a veces para motivarme y pues así hay que irle dando, ¿no? Poquito a poquito. Sí, está fenomenal. De hecho, ahorita me recordé una historia de Arnold Schwarzenegger que él platica que cuando iba a estos concursos donde tenía que ganar, porque bueno, su historia es interesante porque básicamente tuvo tres objetivos en su vida, ¿no? Ser actor, ganar lo del Mister Olimpia de las pesas y pues ser gobernador, ¿no? Y esos son sus tres objetivos y los ha logrado. Y esta parte de que platicaba de cómo iba a estas competencias de levantamiento de pesas o de mostrar pues cómo era su cuerpo como físico-culturista, él decía que antes de las competencias él iba con los demás y siempre les decía algún pequeño comentario negativo, le decía, oye, ¿ya viste que tu hombro como que no se ve bien? Y que decía que siempre eso le afectaba psicológicamente a los competidores y él creía que le daba una ventaja, ¿no? Entonces aquí viene todo esto, te lo comento por todo esto que comentas de cómo es la mente y cómo funciona este estado mental que se necesita para tener éxito. Ahora, Carlos, te voy a cambiar un poquito la historia y vamos a avanzar hacia Glucos Alarm y tu empresa de EID o Innova. ¿Cómo fue este momento cuando se te ocurrió la idea de hacer esta alarma o este sistema de medición de la glucosa con la orina? ¿Cuándo fue este momento cuando dijiste, ajá, eso es lo que tenemos que hacer, ¿cómo es esa historia? Mira, este, yo tengo una maestría por la Universidad de Houston, entonces cuando yo fui a la universidad en el 2008, creo, en el 2008 me gradué, en el 2006 entré, yo creí que iba a aprender principalmente cosas de seguridad, de tecnología, de internet y redes y cosas así, entonces resulta que cuando llegué a la universidad estaba muy de moda todo lo que es el IoT, el internet de las cosas que en ese tiempo se llamaba Red de Sensores Inalámbricos, Wireless Sensor Networks, entonces me especialicé mucho en sensores y luego regreso a México, este, mi hermano es, y yo, yo desde que regresé dije, quiero enfocarme en sensores, quiero hacer algo de sensores, no sé si sensores cardíacos, sensores de estos, sensores de aquello, de casas, de paneles solares, de lo que sea, entonces yo estaba muy metido en las redes de sensores y en su utilización y un día mi hermano es cirujano de obesidad, entonces por el lado de él aprendí mucho de la diabetes, de la obesidad y todo esto y un viernes, este, él tenía una, tenía una cirugía programada y pasó por mi oficina y me dijo, ahorita nos vemos en la tarde y se fue a su cirugía, ¿no? Y regresó a los 20, y 30 minutos y me dijo, ¿sabes qué? No hubo cirugía y ¿por qué no? Pues el médico anestesiólogo no llegó, ¿cómo que no llegó? ¿no? Y ya le hablaste, ya, ya le hablé y luego, pues quién sabe, no me contesta, pero resulta que el médico anestesiólogo llegó al hospital, al estacionamiento, se bajó a la camioneta y se desmayó, este, el día siguiente mi hermano me platicó esto y le dije, pero ¿cómo? ¿y qué le pasó? Pues resulta que pues traía el azúcar por los cielos, ¿no? Y le dije, oye, pero espérame, no estamos hablando, estamos hablando de un médico especialista que tiene más de 30 años como, como médico, este, como especialista, un médico anestesiólogo, este, no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Sí. O sea, él debería saber que debería de mantener su, su diabetes controlada, él debería saber cómo se siente el azúcar alta o al menos debería saber qué comer para evitarlo, ¿no? Pues no, no, todo esto no sucedió y pues se, se juntaron las pequeñas cosas, afortunadamente para el doctor esto le sucedió cuando ya estaba en el estacionamiento, o sea, no estaba conduciendo cuando se desmayó y le sucedió enfrente de un hospital, ¿no? Sí. Entonces, corrió con suerte, pero de ahí empezamos a investigar un poquito más y nos dimos cuenta que el 90, 95% de los pacientes diabéticos no se mide como debería y pues de ahí siguió el, pues seguimos ahora sí que jalando el hilito, ¿no? Hasta que dijimos esto es, entonces, encontramos el problema y de ahí fuimos, ok, ¿cómo podemos solucionarlo, no? Igual dicen, enamórate del problema y no de la solución, toda, aún y cuando ya tenemos una solución seguimos pensando cómo podemos hacerla aún mejor, ¿no? O sea, cómo podemos resolver el problema de otra, de otras maneras, ¿no? Y así fue como nació la idea. Oye, Carlos, y bueno, ya que tienes esta idea y empiezas, me imagino que con tus propios fondos hacer pruebas de sensores o de diseños, ¿cómo funciona este proceso de creación de un producto? ¿Cuándo fue cuando dijiste o cómo se transforma esto de cablecitos y pedacitos de silicón o de silicio a ya algo que tú digas ya tenemos un producto? Bueno, básicamente, este, lo que hicimos nosotros es un buen día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Este, siento que si realmente queremos llevar esto a flote, pues voy a tener que dedicarle más tiempo, ¿no? Entonces, aquí en tu casa puse uno de mis cuartitos y lo convertí en laboratorio y empecé a comprar libros y a investigar métodos y empezamos a probar con métodos diferentes. Hay muchos métodos para medir glucosa en fluidos corporales. Hay muchos, muchos ópticos, químicos, este, electrónicos, hay muchos métodos diferentes. Entonces, empezamos a, ahora sí que a listarlos todos y a ver cuál podíamos replicar, ¿no? Este, hasta que un día dijimos, bueno, parece ser que este método en particular puede, puede funcionar. Compramos algunas, empezamos a probarlos todos, realmente empezamos con métodos como espectroscopía, empezamos a diseñar espectroscopios, empezamos a utilizar sensores infrarrojos, empezamos a tratar de medir y no, no funciona. Bueno, el que sigue, este, bueno, el que sigue, este. Nos acercamos mucho con espectroscopía, pero luego nos dimos cuenta que realmente requiere equipos más avanzados, requiere una cámara, requiere un filtro infrarrojo, o más bien, que no tenga un filtro infrarrojo, etcétera, etcétera, y dijimos, bueno, esto lo va a ser muy caro y lo va a ser muy grande, este, entonces, pues no está fuera de contexto. Desechamos ese método y empezamos a buscar otros métodos, ¿no? Este, hasta que un día nos encontramos el método que estamos usando ahorita, que realmente fue por, fue por suerte, este, estamos usando un método que se llama colorimetría enzimática, pero antes de eso estábamos utilizando otro método que también utilizaba enzimas. Entonces, por error, compré la enzima, este, incorrecta, ¿no? Ok. Entonces, después de, no sé, dos, tres meses de desarrollo del otro sistema, ya casi listos para probar, mezclamos la, la muestra que teníamos con la enzima y no pasó nada, ¿no? Este, y otra vez y no pasó nada. Oye, no, pues no podemos medir, a ver, chécate esto y chécate aquello y no, ¿no? Entonces empezamos a notar que la muestra estaba cambiando de color y, y pues ahí vamos, ¿no? Y empezar otra vez a leer, investigar, a ver qué fue lo que sucedió. Entonces me di cuenta que habíamos comprado la, la enzima incorrecta y dijimos, oye, pero a lo mejor usando esa enzima podemos usar este otro método y básicamente así fue como, así, así fue como funcionó. Y es el método que estamos usando ahorita y realmente fue por un error en la compra de esa enzima, ¿no? Pues ahí estaba el destino esperando suceder contigo, Carlos. Oye, Carlos, y ahora que, bueno, ya tuviste este, este primer diseño prototipo, ¿cómo es el proceso de, de conseguir inversión para ya crear este producto comercial y poderlo entregar? No sé si lo quieras entregar en cajas o cuál va a ser el método de distribución, pero ¿cómo te fue en esta parte del levantamiento de capital? Ya que muchos te decían que decían que no, ¿cómo fue o qué viste de diferente o qué aprendiste de ti mismo con el que te dijo que sí? Este, bueno, pues primero que nada te digo que la gran mayoría nos dijeron que no, este, fue algo, fue algo complicado, tuvimos que, yo creo que es de las partes más difíciles y, y realmente lo que lo hace muy difícil es que como emprendedor muchas veces tienes que dejar de trabajar si quieres emprender y dejar de trabajar pues significa dejar de percibir un ingreso, ¿no? Entonces, ese siempre va a ser el foquito rojo prendido del emprendedor, el capital o la necesidad del acceso a capital, entonces, cuando nosotros empezamos por ahí a hablar con varios capitales de riesgo, este, pues realmente no decidieron arriesgarse, ¿no? parece ser que cada uno se dedica a lo que sabe hacer y ninguno de ellos hacía hardware y menos dispositivos médicos que tienen, este, pues ahora sí que regulaciones muy estrictas, hablamos con muchos de ellos y muchos de ellos nos batearon hasta que por ahí conseguimos este programa en Memphis, Tennessee que se llama Sierra 510 y es un programa enfocado totalmente a dispositivos médicos, es un programa de aceleración, entonces, aplicamos el programa, es la primera vez que una empresa fuera de Estados Unidos aplicaba el programa, pero en mi caso, pues el haber, el haberme graduado de la Universidad de Houston, mi esposa, mi esposa es ciudadana americana y también se graduó de la Universidad de Houston, entonces tuvimos la ventaja del idioma, pudimos presentarles el proyecto y les interesó y ya decidieron invertir y por ahí nos fuimos tres meses a la ciudad de Memphis, Tennessee a un entrenamiento en el programa, pudimos levantar 50 mil dólares con ellos y ahorita estamos trabajando en otra ronda de inversión ya enfocada más hacia entrar de lleno a pruebas clínicas y entrar de lleno a manufactura, pero sí es un proceso muy complejo. Sí, me lo puedo imaginar y está súper interesante esta parte de cómo crear un dispositivo médico, a 100 estimación cuánto tiempo falta para que puedas ver el primer dólar o peso de ventas. Sí, pues, depende de muchas cosas, por ejemplo, nuestro, como te decía, nuestro capital de inversión son dos compañías, como mencionabas tú, una de ellas se llama Envy Ventures y la otra es Innova Memphis, claro, ellos están interesados en el mercado americano, si nos vamos por el lado del mercado americano, estamos hablando de, yo creo, finales del 2017, porque es un dispositivo por algo muy sencillo, la FAA lo considera un dispositivo clase 2, quiere decir que es de mediano riesgo, siendo que en la mayor parte del mundo lo consideran un dispositivo clase 1 de bajo riesgo, por ejemplo, en México es un dispositivo clase 1, entonces, lo más probable es que nos vayamos a ir primero por el lado de México con la intención de poder entrar al mercado y poder empezar a tener ventas y una vez que podamos empezar a tener eso, poder ahora sí enfocarnos al otro mercado que es más grande pero es más tedioso, ¿no? Nosotros creemos que si nos vamos por el lado mexicano, por el regulatorio en México, probablemente podamos empezar a vender a finales de este año. Excelente, Carlos, y bueno, ahí está otra vez lo que nos comentabas, cuál es esta parte de la persistencia y cómo ver el objetivo gigante y romperlo en pequeñas tareas para ir avanzando día a día con eso. Ahora, Carlos, te vamos a cambiar de sección donde el objetivo ahora es más entender tu mente y no tanto tu emprendimiento y en esa tónica, Carlos, inicialmente a ti, ¿qué te detenía a emprender? Pues yo creo que yo no creo que sea el miedo al fracaso, ¿no? Yo creo que más bien es el miedo, por ejemplo, cuando tienes un empleo estable y tienes un cheque, realmente, pase lo que pase, sabes que ahí va a estar el cheque, ¿no? Si no hay trabajo, si no hay clientes o lo que sea, pues ahí va a estar y yo creo que esa es la gran la gran diferencia, ¿no? Ya cuando cuando te decides emprender, pues ya no está. Sí. Ahora sí que tienes que ir a rascarle tú si quieres si quieres sacarlo, ¿no? Entonces, básicamente es el es el querer dejar esa seguridad este el que el que nos detiene la mayoría de nosotros que decimos oye, sí, espérame, pero y luego si empiezo con eso, ¿dónde? ¿o quién me va a mandar a dar el cheque? No, pues ahora nadie, ¿no? Ahora lo tienes que, dicen que ahora lo tienes que firmar tú. Sí. Este, y básicamente tienes que ir a, como dicen por ahí, a corretear la chuleta. Oye, Carlos, y a lo largo de esta trayectoria emprendedora que has tenido, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? Este, pues yo creo que, yo creo que muchos, ¿eh? Por ahí, yo creo que, por ejemplo, mis papás siempre, mi papá en particular siempre nos decía a nosotros, este, conforme, conforme estábamos educándonos, yendo a la escuela y eso, yo tengo tres hermanos, dos hermanos y una hermana y yo soy, somos cuatro, y siempre nos decía que, que lo importante aquí es, este, decía que lo importante era crear y no reproducir, ¿no? Y si, la mayoría de nosotros tratan de enseñarnos a que vas a la escuela y tratas de, de, te tienes que aprender y luego eso que aprendiste lo vas a aplicar, ¿no? Como periquito. Sí. Entonces, él nos, y desde muy temprano yo recuerdo que nos decía que es importante ser de, ser el que crea, ¿no? Que crea las cosas que los demás van a usar y, y creo que cuando eres joven es difícil entenderlo pero ya ahorita que, que estamos ahora sí que enfocados 100% a eso, decíamos, mira que, que es raro que desde hace mucho tiempo ya no lo, ya no lo decía, ¿no? Este, y pues sí, yo creo que todos mis hermanos somos emprendedores, ninguno trabaja para alguien más. Oye, Carlos, ¿y cuál hábito crees que contribuye a tu éxito personal? Pues yo creo ser muy necio, ¿no? Sí, ahora sí que te agarras de algo y no lo sueltas hasta que, hasta que lo logres, este, o hasta que definitivamente dices, no, no se puede. Como te digo, probamos muchos métodos y muchos de ellos no se podían, pero realmente ahí es cuando cierras el capítulo, cuando te das cuenta que no se puede, o sea, no es que lo abandones, es que al final escribes, este método no funciona, ¿no? Pero tienes que haberlo demostrado que no funciona. Después te pasas a otro, este, dicen que una de las mayores causantes de la, de la infelicidad es dejar cosas a medias. Sí. Carlos, en tu quehacer diario como emprendedor, tú personalmente utilizas alguna app, herramienta digital, o sitio web, que crees que le pueda servir a otros de nuestros videopreneurs? No, no ninguna en particular, este, así como de organización y ese. Yo uso mucho los, los mapas, trato mucho de diseñar lo que hago, como en mapa, pero esto es personal, o sea, porque en mi caso, a mí se me da más fácil ver las cosas como en un mapa, trato de ponerlas en un mapa, y ahorita es uno que se llama X-Mind para diseñar mapas. Ok, ok, X-Mind, esa herramienta va a estar aquí en las notas del programa. Carlos, y si solo nos pudieras recomendar un libro o una película para nuestros videopreneurs, ¿cuál sería y por qué? Este, pues a mí me gusta mucho El Padrino, la película, el libro, me gusta mucho, este, me gusta mucho también el libro de Pablo Coelho, este, que yo creo que todos los jóvenes deben, de hecho varios de él, yo creo que todos los jóvenes deberían de leerlos, este, estoy tratando de recordar el nombre, pero es donde se avienta al desierto, este, ¿eh? El Alquimista se llama, entonces, yo creo que incluso deberían de ponerlo en la escuela o algo así, ¿no? Tiene una lección muy bonita de vida y una lección muy bonita de, de aventarse a buscar aquello por lo, por, por lo que sueñas, ¿no? Aventarse a, en contra de todo y a recorrer esos desiertos desconocidos. Excelente, ese libro va a estar aquí también en las notas del programa. Ahora, Carlos, te voy a llevar a una situación hipotética en la que están muchos de nuestros videopreneurs que son estos emprendedores que están esperando nacer o que acaban de nacer y están esperando crecer. Entonces, imagínate que por alguna cuestión catastrófica te quedas sin tu emprendimiento actual y amaneces solo con 10 mil pesos y una laptop. ¿Qué harías en los próximos siete días? Pues yo ya sé que haría, este, incluso ya tengo por ahí un objetivo una vez que que terminemos con glucosalar. A mí me interesa mucho, me interesan mucho las energías alternativas, este, métodos de producción de energía eléctrica, métodos de producción de hidrógeno y creo que lo primero que haría es que habría una, abriría una fanpage en Facebook y empezaría a, no solo a distribuir, sino a instalar sistemas solares. Este, creo que es una, por todos, por todos lados es una buena opción, es un buen, no solamente económicamente, sino sabes que estás a, que estás haciendo algo por, por nuestro planeta y por el futuro de nuestros hijos y los nietos. Este, o sea, no solamente estás generando un ingreso para ti, sino que también estás ayudando, al planeta y siento que es, que es factible económicamente. Entonces, yo creo que abriría un fanpage y empezaré a, a traer equipos de, a lo mejor de China, de Taiwán, de la India y empezaría a dedicarme a eso. Y está muy interesante esto que nos comentas, Carlos, porque la definición de un emprendedor, digamos que cuando se dice esta palabra de emprendedor serial, yo la considero como un pleoneasmo porque el emprendedor por natural es una persona que siempre va a querer estar encontrando estas soluciones, estos problemas y a veces se puede ver como alguien disperso, a lo mejor un día te dicen, oye, pero ayer querías hacer esto, hoy quieres hacer esto, mañana quién sabe qué quieres hacer y tú lo comentaste muy claramente y por eso lo quería retomar, Carlos, para nuestros videopreneurs, la diferencia es llegar es llegar a este fin, o sea, concluir el proceso de la creación del producto de la empresa o del emprendimiento antes de irse a otro, llevar todo, llevar o darle continuidad y este seguimiento y esta persistencia y esta terquedad a sacar las cosas y bueno, ya que lo logres o definitivamente estés convencido de que no, pues puedes cambiarte de emprendimiento. Ahora, Carlos, antes de despedirnos, por favor, danos un último consejo y la manera más fácil de contactarte. Un último consejo, pues yo le diría a la gente que lo escucha que si tiene ganas de hacer algo, lo que sea, incluso no tiene por qué hacer algo enfocado totalmente en los factores económicos, un hobby o algo, lo importante es aventarse, van a aprender más de todos los errores que puedan cometer, de aventarse, de regresarse, van a aprender mucho más de eso y les va a dar mucha más satisfacción que no hacerlo, ¿no? Realmente, la seguridad es nada más para las alestruces que meten la cabeza abajo que se avienten, ese es el consejo más que les pudiera dar yo, ¿no? Y sobre todo que yo les digo mucho a los jóvenes que todavía viven con sus papás que están en la universidad y cosas así, que lo hagan ahorita y que lo hagan todas las veces que puedan, ¿no? Van a fallar muchas veces, pero que se acostumbren ahorita a estarlo haciendo todo el tiempo, ahorita que es más fácil, ¿no? Ya cuando se casan, cuando tienen una familia y todo, ahí es cuando, cuando, todavía se puede, pero es más complicado, ¿no? y básicamente ese es mi consejo, la manera más fácil de contactarme, pues a lo mejor por mi correo electrónico, este, es cvernal arroba glucosalar punto com, pues, yo lo checo todos los días y por ahí estamos al pendiente, cualquier cosa que se ofrezca, este, si necesitan ayuda con algo, si en algo los podemos ayudar, estamos a la orden. Muy bien, Carlos, esa información va a estar también ahí en las notas del programa. Carlos Bernal, fundador de Glucos Alarm, muchas gracias por compartir tu historia aquí en Vida Entrepreneur que estamos seguros le dará vida a nuevos emprendedores. Gracias a ustedes por la entrevista. Gracias Vidapreneurs por escucharnos una vez más. En nuestro siguiente capítulo conocerán a otro emprendedor exitoso que comenzó como todos nosotros, sin nada. Suscríbete a nuestro podcast en iTunes para que no te pierdas ningún episodio. Visita nuestra página web vida-e.com para consultar la información que escuchaste hoy y acceder a otros recursos. Dale vida a tu emprendimiento hoy. Utilice el mismo servicio que por más de 5 años hemos usado para hospedar nuestras páginas web. Entra a vida-e.com diagonal hospedaje y obtén un 60% de descuento en tu primer año de hospedaje. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!